hola martesinos bienvenidos nuevamente al canal como ven hoy vamos a hacer este delicioso pollo en salsa agridulce 100% casero super jugoso y delicioso yo sé que te va a encantar así es que te voy a dejar con todos los ingredientes y el paso a paso de esta deliciosa receta vámonos vamos a ocupar piernas de pollo ya las tengo limpias y desinfectadas igual si tú quieres ponerlas en agüita caliente tibia con un poquito de sal está bien hay que dejarle ese cuerito porque nos va a ayudar ocuparemos ajo picado dos cucharadas soperas de ajo picado o si no tienes de este pues entonces puedes utilizar cuatro dientes de ajo bien picados este es uno de los ingredientes estrella miel maple vas a ocupar media taza de miel maple esta es la que yo utilicé pero puedes utilizar la marca que tú tengas y encuentres el jugo de cuatro limones ahí lo vas a mezclar muy bien para disolver nuestra miel de maple vamos a ponerle como sazonador sal de cebolla mezclas perfecto enseguida le pondremos este tipo de sazonador ahorita te voy a enseñar cuál es pero no te preocupes si no tienes de este puedes ponerle de cualquier otro que tengas para sazonar carnes mezcla muy bien ve mixeando para que se incorporen todos los ingredientes martesino ahora le agregas ese ajo que ya tenías ahí reservado como te dije si no tienes de este pues entonces pelas unos ajitos los cortas y perfecto vamos a agregarle a nuestro pollo paprika la paprika le va a dar un color rojito y aparte le da bastante sabor ahora sí vamos a agregarle toda la mezcla que teníamos ya mixeada y te recomiendo que le mezcles también un poquito de sal de grano vas a ver que le realza muchísimo el sabor si no tienes de esta no te preocupes puedes poner de otra ahora sí es importante que lo bitafiles o que lo tapes verdad para llevarlo a refrigerar yo lo dejo marinando mínimo una hora si ya me urge y si no si lo puedes dejar hasta una noche antes que lo hagas o no sé más horas estaría perfecto ahora sí ya lo saqué yo lo dejé una hora bueno porque tenía que grabarles el vídeo como pueden ver aquí ya soltó su jugo y se empezó a ver rojito por la paprika puedes hacerlo en varias opciones yo te voy a mostrar dos pero lo puedes hacer en varias opciones yo tengo aquí ya una sartén con aceite caliente y ahí lo voy a poner a freír bájale un poquito a la flama para que no se te vaya a quemar pero si tú eres más fit y no quieres freírlo o quieres frituras lo puedes hacer en una charola y meterlo al horno o lo puedes hacer también en la air fryer o lo puedes hacer en el asador en fin donde tú quieras hacerlo la clave de esta receta es que el marinado lo dejes el más tiempo posible para que se penetre en el pollito y cuando lo comas pues sientas el sabor bien fuerte agridulce de la mezcla de la miel de maple con pues todas las especies verdad y el limón y bueno martesinos pues así nos quedó esta deliciosa receta como puedes ver está súper antojable acaba de salir hasta se le ve el humito espero de verdad que te haya gustado si tienes algún comentario alguna duda sobre la receta pues no dudes en dejarme mensaje o comentario ya sabes que tengo instagram y que tengo facebook y también tiktok y me encuentras como marte-inspiro y nos vemos en el siguiente vídeo bye martesinos